Vamos en línea y vamos a empezar, si no os importa, me parece que para hablar de la Tecnología del Cuerpo de San Juan Pablo II, ya que su lema, no sé si sabéis, que era Totus Tus, que se refiere a la Santísima Virgen, todo tuyo, nos levantamos un momento y rezamos una oración a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, bienvenidos, nunca he tenido alguien que me escuche que sea del tamaño de un bebé, bueno, maravilloso. Loreto, así te entrenas, que para eso te he bautizado yo. Bueno, quiero empezar esto diciendo, primero contándoos una experiencia mía personal con el tema de la Teología del Cuerpo de San Pablo II. Segundo, yo tengo, la verdad, el privilegio de que en el año 83, cuando ya había acabado todos mis estudios y ya había acabado la Teología, y la verdad es que estaba preparado por si quería ser sacerdote, me preguntaron y me dijeron, pues mira, de parte del prelado, que si quieres ser sacerdote. Yo lo había pensado, yo lo había pensado y dije, sí, si quieres ser sacerdote, pues mira, este año, la ordenación sacerdotal, por una petición que ha hecho el Papa, el año pasado también la hizo, los sacerdotes, el grupo de sacerdotes, que sois 37, os vais a ordenar con San Juan Pablo II. Entonces dije yo, no me importa, me parece bien. Entonces, la verdad, fue un auténtico privilegio, éramos 72 en aquella ordenación, fue además en la Basílica de San Pedro, yo llevaba dos años viviendo en Roma, y la verdad es que siempre había procurado acercarme a San Juan Pablo II, y sabía que había algunos trucos, por ejemplo, hay un truco para acercarse y que siempre San Juan Pablo II te recibiera, o te viera, o te tocara, o te tocara cerca, que es ponerte siempre al lado de una mujer con un niño o un bebé. Siempre que había un niño o un bebé, ineludiblemente el Papa San Juan Pablo se acercaba. Bueno, pues, estando en todas estas, yo me ordeno sacerdote, me paso dos años en Pamplona acabando mis estudios, una vez que acabo los estudios, ya llega la pastoral verdadera de ir a trabajar por Jesús, y entonces resulta que me mandan a Madrid. Sí, estuve en Madrid un año, en un colegio de chicas, donde estaba de capellán, con otros cuatro, cinco, seis sacerdotes, que también era muy bueno, porque me iban orientando, yo no tenía ni idea, pero bueno, total, que al cabo de ese año me dicen que si me quiero ir a África. La verdad es que me cogió un poco de sorpresa, porque yo tengo por unas situaciones familiares un pasaporte americano, y yo siempre quería ir a Estados Unidos, porque era lo que molaba. Me dijeron, pues, a África. Bueno, pues, yo tenía en aquel momento, no he llegado a los 30 años, y dije, bueno, pues si no voy ahora, y no voy a ningún sitio, no voy a nunca. Total, que fui a África, y allí me encontré un montón de cosas. Una de las cosas que me encontré primero fue que el ataque a la fe católica era intenso y grande por parte de los protestantes, que siempre están, pues, diciéndonos que si nosotros adoramos a la Virgen, y que si nosotros somos idólatras por la Eucaristía, y bueno, un montón de cosas, y yo me vi en la necesidad de decir, yo esto no lo había encontrado en ninguna facultad de teología, yo sé responder a cosas, pero esto no lo sabía responder. Bueno, pues, en esta situación yo me pongo en contacto con un anuncio de un periódico, una organización de Estados Unidos, y me empiezan a enviar a mi material. Empiezo a interesarme por este material para explicar la fe, y dentro de ese material un día surge algo sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Yo no había oído nunca nada, y entonces, en ese momento, lo que hice fue buscar material, y alguien muy generoso, no recuerdo ahora mismo quién fue, creo que fue un amigo mío médico, indio médico, que se convirtió católico y que está en Estados Unidos, me envió una serie de 10 CDs sobre la teología del cuerpo de San Pablo II, hecha por un americano que lleva muchos años trabajando en esto, he estado recientemente en un curso en el que él estaba, que se llama Christopher West, y estuve escuchándolo, y escuchándolo, y escuchándolo, y durante mucho tiempo, cuando iba en coche, o cuando estaba en casa, o fui escuchando aquellos 10 CDs, y la verdad es que llegó un momento en que me sabía muchas de las partes de memoria por todo lo que lo había escuchado. Bueno, vuelvo a España, me paso seis meses en Gijón, maravilloso, es una ciudad con mar, es algo espectacular, si no lo habéis experimentado, os lo aconsejo, es maravilloso, y de ahí me vine a León. Estuve en León viviendo desde el 2003 en septiembre hasta el 2007 en septiembre. Y ya sabéis que en ese periodo, el 2005, el 2 de abril, fallece San Juan Pablo II. Yo seguí todo desde la televisión, os acordáis, estaba la plaza de San Pedro llena de gente, gente rezando, estaba la luz de su habitación, y hay un momento, creo que era alrededor de las nueve y media o así, en que sale un cardenal y dice, el Santo Padre está ya con el Padre Celestial. Y entonces, en ese momento, muere San Juan Pablo II. Y allí, delante de la televisión, de pie, porque no me había dado tiempo y no quería ni sentarme, yo hice una promesa de decir, creo, que yo creo que Dios me está pidiendo, que de ahora en adelante procure profundizar en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, porque me parece que esto es muy importante. Hay un escritor americano que se llama George Weigel, que ha escrito, seguro que lo habéis visto, es una biografía de San Juan Pablo II que se llama Testigo de la Esperanza. Ese es el título que le da la biografía de San Juan Pablo II. Aquí le vemos a San Juan Pablo II. He puesto además dos, tres fotografías más. Una es dos manos entrelazadas, que indican el amor, y los dos tienen un ancla. La segunda es el beso. Y la tercera es ese también, ese aspecto, San Juan Pablo II mirando, como diciendo, yo tengo que decir algo sobre esto. ¿Qué es la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II? Pues son una serie de audiencias, en concreto 129, que él dio durante los años 1979. A él lo hace en Papa en octubre, pues un poquito, me parece que fue octubre y noviembre, él dedica un tiempo a acabar la catequesis que había hecho sobre las virtudes teologales y las cardinales San Juan Pablo I. Y una vez que acaba eso, comienza él con la Teología del Cuerpo. Al principio, todo el mundo cree que es una reflexión sobre la sexualidad y el amor, y lo que la Iglesia tiene que decir, lo que dice Dios, pero verdaderamente es mucho más que eso. Imaginaos que son cinco años, aunque dentro de esos cinco años, el año 83, que era Año Santo de la Redención, que es el año que yo me ordeno, el Papa dedicó todo ese año al Año Santo, y no dedicó tanto tiempo a la Teología del Cuerpo. También hubo otro problema, y es que en el año 81, ¿os acordáis? El 13 de mayo hay un atentado, y San Juan Pablo II sufre un atentado en que le llevó, y le tuvo en cama bastante tiempo, y hubo un momento que parecía que se moría. Y sin embargo, pues nada, sale adelante y él continúa, hasta que en el año 84 acaba. Yo diría que lo primero, para tener una visión global, es que lo que San Juan Pablo II quiere hacer es explicar el sentido de la vida. Él siente la necesidad de decir, vivimos en un mundo que muchas veces lo que pasa es que no sabemos por dónde nos da el aire. Hemos sufrido desde el año 68 algo que se ha llamado la revolución sexual, que ha cambiado totalmente de un modo copernicano, es decir, las cosas se han vuelto de arriba para abajo, en el que ahora mismo ya no sabemos para qué es la sexualidad, para qué sirve, sino que se ha convertido como una especie de supermercado. Yo voy y compro y hago lo que me da la gana. Y alteramos la naturaleza y alteramos todo lo que haga falta, me da igual. Y San Juan Pablo II hace una reflexión desde la palabra de Dios, y su reflexión es, yo quiero comprender qué es lo que Dios me dice, porque Él, que nos ha creado, debe tener el manual de instrucciones. Y entonces lo que va a hacer es una reflexión a través de la Sagrada Escritura, empezando por una cita del documento, un documento del Concilio Vaticano II, diciendo que Jesucristo, haciéndose hombre, revela al hombre quién es el hombre. Y por eso mirar a Jesucristo, escuchar a Jesucristo, es muy importante para nosotros, porque vamos a descubrir quién soy yo. Y entonces el Papa hace un esfuerzo, un esfuerzo profundo, un esfuerzo intenso, para que nosotros comprendamos quién soy yo. Y esto, la teología lo llama antropología, es decir, yo voy a hacer un estudio del hombre, pero voy a hacer un estudio del hombre, no desde el punto de vista de la razón, sino desde el punto de vista de la fe, qué es lo que me dice Jesucristo, sobre qué es el hombre. ¿Vale? Y luego, una segunda parte, en la que ya, como yo sé que es el hombre, ahora sí que puedo preguntarme, ¿cómo se tiene que comportar el hombre? Y el Papa va a hablar de dos cosas fundamentales, de dos vocaciones básicas, en la Iglesia, que es la del celibato, por el reino de los cielos, y la del matrimonio. Y luego al final hay un apéndice, que en cierto modo, lo que le ha llevado al Papa es, después de toda esa reflexión, él ahora mismo se vuelca, en un documento, un documento básico para la Iglesia, que es el documento de la Humanae Vite, sobre la vida humana, que en 1968, Pablo VI, tiene que publicar, en un momento muy difícil, muy difícil, muy difícil en el mundo, y muy difícil en la Iglesia. Ya en 1930, la Iglesia Anglicana había aceptado, con condiciones muy especiales, que se pudiera utilizar la anticoncepción, y la Iglesia, en aquel momento, el Papa publica un documento, que se llama la Casticus Nubi, dejando muy clara la doctrina de la Iglesia. Pero va pasando el tiempo, llega el Concilio Vaticano II, y hay un momento en el Concilio Vaticano II, que alguien dice, algo hay que decir sobre esto, y queremos un documento, y dijo el Papa, un momento, yo me encargo de eso. Deja pasar el tiempo, acaba el Concilio Vaticano en el 65, y en el 68, después de una serie de comisiones, una serie de trabajos, publica el documento de la Humanae Vite, un documento que se llama el documento de la ruptura, porque en aquel momento hubo una reacción negativa, de desobediencia, y de rebelión, contra la doctrina de lo que el Papa había enseñado, que era recordar lo que siempre la Iglesia ha creído. Dentro de la Iglesia. De hecho, aparecieron en la Plaza de San Pedro, ese día cuando se publicó, 100.000 personas, gritando en contra del documento. El Papa no estaba en el Vaticano, estaba en Castelgandolfo, porque era verano, y es el documento de la ruptura. Consciente de eso, porque además el Papa San Juan Pablo II, era miembro de la comisión, aunque estaba en Polonia, y a veces no podía salir, porque las autoridades comunistas no le dejaban, pero él escribió y mandó, y él estaba en total apoyo al Papa. Hubo una verdadera revolución dentro de la Iglesia, y así como en el 68 comienza la revolución sexual, que es una serie de atentos que hay, intentos que hay de decir, bueno, hace el amor y no la guerra, que empezaba con esos eslóganes, y luego pues todo es dentro del mundo hippie, y de la droga, y entonces pues se liberalizó en el sentido de decir, yo puedo hacer con mi sexualidad lo que me dé la gana, no hay aquí un orden, y la sexualidad no está para tener hijos, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, este George Weigel, al hablar de la etología del cuerpo de Juan Pablo II, dice lo siguiente, dice, vamos a ver, esto es una etología, en que Juan Pablo II nos ha dado, la estructura, Juan Pablo II nos ha dado, las verdades, Juan Pablo II nos ha dicho, nos ha iluminado, la cabeza, ahora, necesitamos, que esto que está en la cabeza, venga al corazón, y se, y se convierta, en algo que nosotros, vamos, a vivir, porque de nada vale, si yo lo tengo en la cabeza, si no viene al corazón. entonces, esta es, y dice además este hombre, que esto es como una bomba de relojería, que San Juan Pablo II nos ha dejado, y que en algún momento, de este siglo XXI, explotará, y cambiará, todo el concepto, el concepto de cómo entendemos la teología, el concepto de Dios, el concepto de quiénes somos, para qué estamos aquí en la tierra, y todas muchas cosas, otras cosas. Entonces, yo antes de entrar, y explicaros, porque tengo poco tiempo, y no se puede desarrollar, esto es algo, que claro, 199 audiencias, cada una de ellas, son muy densas, es un libro gordo, que San Juan Pablo II ha publicado, está publicado, y se puede, y se puede, esto, consultar. Mucha gente, lo que ha hecho, ha sido, coger esas catequesis, y un poquito masticarlas, y ayudarnos. Y entonces, hay un personaje, que yo sigo, y quedo aquí, lo primero, que quiero hacer una pequeña reflexión, es sobre el Eros. No sé si vosotros, habéis oído la palabra Eros, pero siempre que uno oye la palabra Eros, uno piensa y dice, ¡erótico! Y uno piensa que es algo, pues malo, y hay que tener cuidado, y... Entonces yo diría, no, la palabra Eros no es mala, lo que pasa es que nosotros, la hemos tergiversado, y aquí quiero comentar algo, que me parece que, está muy claro, en la teología del cuerpo, de San Juan Pablo II. El diablo, Satanás, en el cual nosotros, los que tenemos fe, creemos en él, y además, fijaos, si Dios ha dicho de él, cuando Moisés le pregunta, ¿pero tú quién eres? ¿Quién le digo al pueblo que eres tú? El Señor, la definición que da de sí mismo, en el Antiguo Testamento, es, yo soy el que soy. Eso significa la palabra, Yahvé, o Jehová. ¿Por qué es Yahvé o Jehová? Pues porque resulta que es que los hebreos, utilizan solo consonantes, y con lo cual llega un momento, en que ellos pierden, y no saben cómo se pronuncia, porque las consonantes solas, no se pueden pronunciar, necesitan vocales, y si ahora vosotros vais, a un texto de la Biblia, en hebreo, os fijaréis que debajo de las letritas, hay puntos, porque los puntos, denotan las vocales, lo que pasa es que, con las consonantes de Yahvé, se puede también cambiar las vocales, y sale Jehová. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta es la palabra santa, en que los judíos, es que ni la nombran. En internet, habréis visto, que cuando, por ejemplo, van a decir Dios, ponen un puntito, y ponen IOS. Porque es que ellos, es tal reverencia que le tienen a Dios, que la tienen así como alejada. Bueno, pues, Satanás, que nosotros creemos que existe, del mismo modo que Dios dice, que él es el que es, Satanás le encanta definirse como, yo soy el que no soy. ¿Qué significa eso? Significa que él, mientras menos aparezca, mejor puede hacer su trabajo. Mientras menos creamos en él, mejor para él. Porque él, como no tiene arcilla propia, como no tiene barro propio, él lo único que puede hacer es, retorcer el barro de Dios. Y eso es algo que a él le encanta. Y por eso yo he puesto aquí, que el eros, es el anhelo de felicidad, que Dios ha puesto en nuestros corazones, y que no es posible satisfacer plenamente, en nuestro peregrinar terreno. O sea, que no es algo malo, lo que pasa es que se puede, manipular, que se puede retorcer, y entonces sí que parece que aparece algo como malo, que es el erotismo. Pero incluso, yo creo que hay otra palabra, porque a veces uno, cuando llega a todos estos temas, dice uno, bueno, pero entonces, ese anhelo que yo tengo de felicidad no es malo, aunque yo lo tenga, por cosas que me parece que no son del todo buenas. Tienes que decir, tranquilízate, tu anhelo no es malo, lo que pasa es que puede estar retorcido. Y, a ver si, pues esto es una imagen, que yo incluso lo he usado, alguna vez, en una, en una novena, pero me parece que es importante, porque me parece que la imagen queda, queda muy clara, y ahora que estamos hablando de esto. Cuando uno ve una hoja así, es impresionante como la imprenta es capaz de sacar hojas, que no tienen ni una sola arruga, están verdaderamente, y maravillosamente hechas. Y así es como Dios nos crea a cada uno de nosotros, así es como salimos de las manos de Dios. Lo único que ocurre, es que el pecado lo que hace es retorcer el barro de Dios, y nosotros lo que hacemos con el pecado, es algo parecido a esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú miras esto, tú dices, ¡Oh! ¡Esto es malo! Y a veces, el error grande que hemos hecho, es creer que como está así, lo que hay que hacer es, tirarlo a la basura. Cosa que, Juan San Juan Pablo II, habiendo sus estudios de filosofía y de teología, le dio cuenta, y en cierto modo es curioso, porque dos personajes, a mediados del siglo XX, en el año 50, a los años 60, estudiaron esto. Uno de ellos es Hugh Hefner, que no sé si sabéis quién es. Hugh Hefner es nada más y nada menos, que el fundador de Playboy. El fundador de Playboy se dio cuenta de esto, y se dio cuenta de que nosotros tenemos un anhelo, a veces incluso por esto. Y entonces lo que hizo fue utilizar esto, como un material para sacar dinero, y fue dándose a la gente, mira, 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 disfrútalo, venga, venga. Y entonces sacó miles de, no sé si habéis visto, hay un documental en Amazon Prime, en que te cuenta un poquito la vida de cómo salió, y es increíble el emporio que este hombre sacó con el dinero. Y es una vida a la suya, personal, de anhelo. Se queja de que cuando era pequeño y joven, su madre, en su familia, nunca le abrazaron, nunca le dieron un beso, porque todo eso se miraba con un poco de, como diciendo, ojo, que estas cosas no son. Y entonces él, con ese hambre que tenía, lo que hizo fue irse a por este gurruño, y utilizarlo, para sacar dinero. Y su vida es, una constante, búsqueda de felicidad, en diferentes mujeres, una tras otra, y una tras otra, se casó, no sé si seis, siete, ocho veces, no sé exactamente cuántas mujeres tuvo. Y siempre, siempre le explica eso. Sí, algo bueno, disfruté, pero, no llegué a lo que quería. Y entonces, Juan Pablo II, coge esto, y en vez de refregarlo a la gente, dice, señores, pero es que vosotros no sabéis esto de dónde viene. Vamos a ver. Mirad, si lo tiramos, nos cargamos lo que Dios ha hecho. Es verdad, que el enemigo lo ha tergiversado, y lo ha, en cierto modo, arruinado, y lo ha retorcido. Pero espérate un momento. Ya sé que no estaba como al principio, y ya no sé, yo sé, yo tengo en mi despacho, una hoja así, que la pongo yo todos los días, la puedo alisar, la puedes planchar, pero te puedo asegurar, nunca, nunca, va a volver a donde estaba. Y lo que ocurre es esto, que está explicado en esta diapositiva. El hombre descubre que aquí en la Tierra tiene un deseo. El Eros es ese deseo interno que tenemos de felicidad. Todo el Eros es un punto común que me gustaría que lo usarais y lo subrayáramos más veces para que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos. Es decir, tú tienes en común con todas las criaturas de la Tierra, por muy diferentes que sean y por muy lejos que vivan de donde tú vives, tienes ese deseo común de ser feliz aquí en la Tierra. Y esa felicidad, no solo es una felicidad intelectual, no solo es una felicidad por algo que vendrá luego, es una felicidad de aquí a ahora y que tiene que ver mucho con los sentidos. Yo tuve una experiencia de mi tierra de Sevilla, cuando después de muchísimos años que estuve fuera de España, en África, al volver, pues pasaron unos años y pude ir a la Semana Santa, y me di cuenta que la Semana Santa atrae a tanta gente, mucha gente que no tiene ni fe, gente que incluso probablemente esté incluso en contra de lo que Jesucristo enseña, pero van y salen a la calle a ver aquellas procesiones. Y yo lo que noté, y iba pendiente, era una especie de embriago de sensaciones sensoriales. Yo llegué y lo primero que me llamó la atención fue la música, porque era lo primero que oí, todavía no había llegado, todavía no había visto nada, y ya oí la música. Y la música me elevaba el alma, era una música bonita, era una música que iba en compás de lo que luego empecé a ver, un paso que se movía, y se movía al son de esa música. Y dije, qué bonito lo que veo, es una imagen muy bonita, pero no solo una imagen muy bonita, sino que estaban en unos pasos preciosos. No solo eso, sino que había unas varas, y había unos estandartes, y había una belleza increíble, de color, de formas. Y dije yo, qué bonito. Pero no solo eso, me di cuenta que junto con el sonido, y incluso con lo que veía, había un intenso activación sensorial del olfato. Y el olfato era que es que la ciudad, que era ya primavera, estaba toda embriagada del azahar, que sabéis que es una flor del naranjo, que huele, y que Sevilla está llena y repleta de esos árboles. Pero es que te acercabas, y cada paso había muchas flores, que también olían, rosas. Y luego también la acera, que huele al quemarse. Y luego delante del paso, llevaban incienso. O sea, era una especie como decir, bueno, 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 ya basta. Qué cantidad y qué variedad de olores y de... Luego te acercabas al paso, y ahí debajo había 40, 50, 60 hombres, que olían también sus cuerpos, porque sudaban. O sea, que el conjunto de olores era increíble, y la experiencia era impresionante. Pero no solo eso, fijaos todo, ya he visto, he dicho el oído, he dicho la vista, he dicho el olfato, pero de modo natural, y si que nadie le dijera a nadie, el pueblo llano y humilde, cuando ve pasar un paso, tiene la necesidad de alargar la mano, para tocarlo, como diciendo, esto es algo bueno, y de ahí algo bueno tiene que salir, y si yo lo toco, de algo bueno me beneficiaré. Y pensé en la hemorroisa, que pensó exactamente lo mismo. Si yo toco al Señor, seguro que me curo. Y otra vez también todo el tema de tocar, todo el tema de acercarte, porque es un modo de decir, fíjate qué bonito, fíjate qué maravilla, yo también quiero ser partícipe de esto. Y claro, yo ante mi reflexión dije, solo me queda un sentido, que es el sentido del gusto. No había nadie chupando nada, pero es curioso, porque en Sevilla, que la gente nos acusa, de que la Semana Santa, nos la tomamos demasiado a juerga, y un amigo mío me dijo, hombre, es que nosotros sabemos, que esta historia acaba bien, por eso la celebramos, en buen plan. No nos quedamos solo, con la parte tétrica, y terrible del Viernes Santo. Sabemos que esto tiene que ver con el domingo de resurrección. Y me impresionó, porque de modo natural, sin que nadie te diga nada, pasa el paso, y ya ha pasado todo, ha pasado la banda de música, la gente se mira uno a otro, y ¿sabéis lo que se dicen? Vamos a tomar algo. Y dije yo, ahí está lo justo. O sea que, entonces, el Señor ha creado todos esos sentidos, para que tú seas capaz, con esa capacidad que tienes, de, no sé si habéis oído la canción, la canción de John Denver. John Denver tiene una canción preciosa, en la que dice, You fill up my senses. Está hablando, de lo que le gusta a su país, y de cómo él disfruta, viendo la naturaleza, de los diversos estados, de Estados Unidos, y llega un momento que dice, Señor, con tu naturaleza, tú llenas mis sentidos. Y es verdad, por eso es tan bueno, y a San Juan Pablo II, le gustaba tanto, ir a, 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 a disfrutar de la naturaleza. Porque él, en esa naturaleza, y con esos sentidos suyos, veía a Dios detrás de todo eso. Y aquí hay un punto impresionante, de todo esto, y es que, si nosotros tenemos ese deseo, que es el Eros, y si nosotros tenemos estos sentidos, que nos hacen capaz, de percibir todo eso, es que, Dios quiere que sepamos, que la realidad, es sacramental. Y esto es otra cosa, que San Juan Pablo II, subraya mucho. Significa que es que, nosotros experimentamos, cosas aquí en la tierra, que son signos, de una realidad, que todavía está por venir. Y por eso, yo he señalado primero, que, Dios ha puesto en nuestro corazón, un deseo. Pero es que deseo, ese deseo, responde, dice aquí, ese deseo, antes, ante él, caben tres actitudes, que ahora veremos. Pero ese deseo, me lleva a descubrir, que Dios ha puesto un diseño. Es decir, Dios me pone el deseo, que es como la gasolina, Dios me pone un diseño, que es como la carretera, y Dios me va a poner, luego aquí, como digo, un destino, que es hacia donde yo voy. Y entonces, esto va ya empezando, a dar sentido a mi vida. Yo tengo que tener sentido, de que voy de camino, de que voy a algún sitio, y de que tengo, una gasolina, que me ayuda, a moverme, para no quedarme estancado, y para no quedarme parado. Muy importante, estas tres ideas. Y estas tres ideas, nos van a llevar, ya ahora a lo siguiente, que es, ¿qué hacemos nosotros, con estas cosas, que hemos recibido de Dios? Bueno, aquí último he puesto, que este destino, es el banquete prometido por Dios, después del juicio, y la resurrección de la carne. O sea, todo esto, claro, está en el entorno, del plan salvífico de Dios. El plan salvífico de Dios, se resume, en que él crea el mundo, el mundo se estropea, por culpa, del pecado original, y sin embargo, Dios viene, y nos renueva, y nos salva, y nos redime, y que lo que hace, es que abre esto, y nos dice, señores, esto no fue lo que yo hice al principio, pero quiero que sepáis, que esto, es lo que hay, y que esto, yo lo voy a salvar, y que va a entrar, en el banquete, al cual yo os he invitado, que está en el reino de los cielos. Así que cualquier cosa, que tú vivas aquí, de un modo sacramental, es simplemente, para indicarte, es como una señal, que te dice, al cielo, por aquí se va. Es que yo disfruto mucho, por ejemplo, la música clásica. ¡Ah! Es un sacramento, es un signo, de algo que hay todavía, y que tú vas a disfrutar. Y es importantísimo, y por eso yo quiero también, que sepáis, que la teología del cuerpo, no viene como a decirte, qué es lo que tienes que creer, y por qué tienes que creerlo, sino la teología del cuerpo, es más bien, una capacidad seductora, de la realidad, que está ahí, y es una verdad, que Dios nos ha revelado, pero que tiene una resonancia, en nuestro corazón, cuando nosotros experimentamos, ya sea la verdad, ya sea la bondad, o ya sea la belleza. Dios nos ha dado los sentidos, Dios nos ha dado el cuerpo, para que tú seas capaz de descubrir, la verdad, la bondad, y la belleza, que son esa fuerza, que te va a llevar, hacia Dios. Y por eso, Satanás, lo único que puede hacer es, de la verdad, la mentira, y por eso Jesucristo le llama, el padre de la mentira, de la belleza, la fealdad, ya no sé si habéis visto, que hay como un culto, a la fealdad, y el tercero, es la bondad, y que la cambia, por la maldad. Esas cosas que a veces, fijaos, incluso hasta en el lenguaje, se han notado. En Estados Unidos, ahora mismo, cuando tú quieres decir, que una cosa es muy buena, dices, that's bad. Es decir, estás diciendo, que una cosa es muy buena, muy buena, diciendo, que eso es malo. ¿Y esto? Bueno, pues que es que tienes, hay que retorcer las cosas, para que la gente, no lo entienda. Bueno, pues ya tenemos, esas tres ideas, que me parecen fundamentales. Bueno, entonces, ¿qué hago yo con el Eros? Bueno, hay tres actitudes, tres actitudes, muy, muy importantes. La primera, es la del estoico. ¿Y qué hace el estoico? El estoico, desconfía, de los sentimientos. El estoico, desconfía del anhelo. El estoico, desconfía, de esa atracción, que tiene hacia el hombre. Entonces, ¿qué hace? Se defiende. ¿Y cómo se defiende? Entonces, esconde sus sentimientos, porque cree que son malos. Y dice, esto no puede ser bueno, yo tengo que estar, en total control, de mi vida. Y por lo tanto, lo que hace, es lo que se llama, la dieta de inanición. Y por lo tanto, Dios, que te quiera alimentar, con esos sentimientos, para darle un poquito, un poquito de salsa, a lo que estás comiendo, que es la verdad, que es la bondad, y sobre todo, eso lo hace con la belleza, y uno dice, eso tiene que ser peligroso, porque la belleza, puede llevarme a cosas, que son malas. No. La belleza, cuando está retorcida, es verdad, que te puede hacer eso, pero tú tienes que aprender, no a despreciar la belleza, porque en algunos sitios, puede estar retorcida, tú tienes que aprender, a retorcerla, que es exactamente, lo que Jesucristo, va a hacer, con la redención. No va a volver a donde estamos, pero sí que va a restaurarnos, y va a hacernos capaces, de poder participar, de su banquete. Y por lo tanto, yo he puesto aquí, que esta es una de las opciones, lo que, es una cosa que se ha hecho, muchas veces, en lo que se llama, típicamente, católico, o por lo menos antiguo, y era una desconfianza, total y absoluta, ante cualquier cosa, que pudiera significar, algo que no estaba bajo control. Hablábamos del hombre, y decíamos, el hombre, alma y cuerpo. Pero, no es nada más, alma y cuerpo. Y luego, ahora decimos, bueno, alma y cuerpo, y sentimientos. Y hablamos del corazón. Alguien comentaba hoy, lo escuchaba, y me sorprendía, y dice, es curioso, que no hay ninguna fiesta, en la liturgia, de la iglesia, celebrando la inteligencia, de Dios, ni la bondad de Dios. Y sin embargo, si hay que una fiesta, para celebrar, el corazón de Jesús. Y dije yo, qué importante, qué interesante, cómo la iglesia, se da cuenta, que tiene que ayudarnos, a subrayar esas cosas, que al estar retorcidas, podemos abandonarlas. Y por eso he puesto aquí, que esta dieta de inanición, la represión es su método, lleva a un corazón endurecido, y lleva también, aquí guarda y esconde, lo que siente, y el hambre que supone, es insoportable. Y por eso muchas personas, de ser tan estrictas, y tan duras, pasan luego a abandonarlo todo, y decir, yo no soy capaz de vivir así, sin comer, no puedo. Y es que es verdad, no puedes, porque es que Dios no te ha hecho así, y tú estás yendo en contra de la naturaleza, no dejando y no abriéndote. Así que, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es el adicto. El adicto dice, bueno, vamos a ver, aquí hay cosas que me apetecen, están retorcidas, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es disfrutarlas. Y entonces, va por ellas, y entonces lo que pasa es que él acaba, en una dieta, pero de comida basura. Porque al tener hambre, dice, a mí me vale todo. A mí cuando le digo, aquí la dieta basura, aquí nos referimos, pues, a los famosos McDonald's, y a los burgers, y que son comidas, que son apetecibles, sobre todo cuando uno tiene hambre, pero si solo te alimentas, de ese tipo de comida, ese tipo de comida es muy, muy, muy dañina, y hace mucho daño. ¿Por qué? Porque está lleno de sodio, porque tiene una serie de sustancias, que al final, acaban haciéndote daño. Yo me gusta ponerlo también, con otra imagen, que es, tú imagínate que tienes mucha hambre, y te han dicho, que te van a invitar a un banquete, pero tú, en vez de esperar al banquete, buscas, un cubo de la basura, o vas a un contenedor, y buscas lo que haya, y aquello te lo comes. ¿Y sabes lo que ocurre con eso? ¿Qué es lo que le pasa al adicto? Pues el adicto es que intenta saciar el hambre que tiene de infinito, porque el anhelo que tenemos es infinito, y lo intenta llenar con cosas finitas, pues ya sea el alcohol, ya sea el sexo, ya sea el dinero, el poder, el placer, ¿y qué ocurre? Pues que él, se tira por ellas, disfruta aquel primer momento, y luego, ¿qué siente? El vacío de decir, sí, estuvo bien mientras duró, pero, se ha acabado, yo quiero más. La sed infinito, que pone ese Eros, que pone Dios, para que nosotros sigamos en el camino, Dios no quiere que nos paremos, ante cualquier cosa que veamos, y nos distraiga, de seguir el camino, que el banquete está al final, no en medio. Y por eso es muy importante saber, que el fin del adicto, es siempre la frustración. Y el adicto tiene un problema, y por eso, nosotros vamos viendo, que a medida que pasa el tiempo, y los adictos, van consumiendo, su adicción, lo que ocurre, es que les lleva a la perversión. Porque, llega un momento, en que aquello que intentaba sanciar, mi hambre de infinito, no funciona, ¿y qué hago? Busco algo más fuerte. Habéis visto que a veces, entre gente joven, hay cosas como, habéis oído del balcone, que hay gente, que busca emociones fuertes, porque ya las que tienen, y han experimentado, les parece poco, les parece poco, una experiencia fuerte, de velocidad, les parece poco, una experiencia fuerte, entonces hacen cosas, que son tan peligrosas, que al final, acaban haciéndose daño. ¿Por qué? Porque ya a las otras, le causa aburrimiento, y tedio. Sí, a mí me puede gustar mucho, la televisión, pero cuando yo me paso, ocho horas a la televisión al día, ¿nos parece que eso ya cansa? Como alguien dijo, recuerdo un campamento, que fuimos con muchos niños, a una playa en Kenia, y bueno, pues no estamos acostumbrados, la primera noche, nos pusieron pollo, dijimos, ¡pollo! o todos estábamos encantados, al día siguiente en el almuerzo, ¡pollo otra vez! Y bien, al día, el mismo día por la noche, ¡pollo! Ya no lo dijimos con tanto entusiasmo, al día siguiente ya nos preguntábamos, ¿otra vez van a poner pollo? Y el último día, todos decíamos, ¡socorro! ¡Más pollo! ¿Por qué? Porque llegan las cosas materiales, me sacian, pero no me dan la paz, que me da porque yo estoy hecho, para comer algo que dure para siempre, no algo que se me gasta. Y por eso, lo que le pasa al adicto, es esto. Y por eso he puesto aquí, perdón, estas imágenes. El adicto, no espera que le den, lo que el Señor le ofrece, sino que lo que hace es agarrarlo sin esperar, y por lo tanto, ante la tentación, cae en ella buscando el placer y consciente. El adicto siempre tiene el mismo destino, lo material, acaba siempre esclavizándolo. Y eso es lo que le pasa al drogadicto, y es lo que le pasa al alcohólico, y es lo que le pasa a la persona que está adicta a la pornografía, y él siempre, siempre, siempre lo esclaviza. Y él dice, ¡yo que me da la gana! Y a los adictos hay que decirlo, ¡ah, sí! A ver si eres capaz de no beber, una semana. Por eso la iglesia, que tiene una conciencia clara de esto, nos ayuda con el ayuno, y te dice, pero tú sabes por qué ayunamos, porque al ayunar, tú no tomas aquello que te apetece, y cuando llega el momento de hacerlo, que es, ¿cómo hacemos en la cuaresma? Ayunamos, ¿para qué? para disfrutar la Pascua. ¿Por qué? Porque el placer funciona por contraste. Si yo tengo una chica que no es muy mona, no pasa nada. Si ella se rodea de chicas que son más feas que ella, ella va a ser la más mona, y todo el mundo se va a fijar en ella. Una novia, es absurdo que se vaya a una pared blanca, ¿por qué? Porque solo se le van a ver las manos y la cara en la fotografía. Para que resalte su traje de boda, lo que tiene que hacer es ponerse sobre un fondo negro. ¿Queréis disfrutar una comida? Mientras más hambre tengáis, mejor os sabe. ¿Queréis disfrutar del descanso? No dormáis durante 24 horas, y veréis que bien dorméis el siguiente día, y aunque tengáis problemas de sueño, no hace falta que toméis ni una pastilla. Porque el placer funciona por contraste. Y de hecho, el Señor quiere que sintamos el hambre para que nosotros disfrutemos de un modo pleno y absoluto el banquete que nos tiene preparado. Lo que pasa es que somos impacientes. Este hombre que os digo que se dedica a la teología del cuerpo ha escrito un libro muy gracioso que se llama Dios es paciente. Y ha puesto debajo, yo no. Os suena, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pasa a todos. Somos impacientes. Y yo quiero ya, yo quiero disfrutar el placer ayer. Entonces, claro, eso me hace mucho daño. Por lo tanto, fijaos lo que he puesto aquí abajo del todo. Lo finito nunca puede satisfacer mis deseos infinitos de felicidad. Y ante esto digo algo que tiene que ver con el matrimonio que os puede ayudar. Este señor que he seguido y he leído muchas cosas de él comenta que un día, después de darle muchas vueltas y de haber tenido sus dificultades en el matrimonio, como cualquier persona, dice que después de reflexionar y de rezar había descubierto una cosa. Se lo dijo a su mujer en una comida que estaban teniendo en un restaurante. Y le dijo a su mujer, mira, ¿sabes qué? He descubierto una cosa y te la tengo que contar. Y le dijo a ella, dime. Y si me he dado cuenta que a veces los rifirrafes que hay en los matrimonios, y estoy también hablando ahora del nuestro, es porque tú eres incapaz. No puedes satisfacer todos los deseos que tengo yo de felicidad. Y si yo intento que tú los satisfagas, lo que voy a hacer es frustrarme. Y encima además te voy a hacer daño. ¿Por qué? Porque te exijo algo que no puedes dar. Dice que la mujer le miró, se sonrió y le dijo, ¿sabes qué? A mí me pasa exactamente lo mismo. Y le di a él, medio serio, medio broma, dice cualquiera que hubiese escuchado nuestra conversación, podría haber pensado, ¡uh! Estos dos van a durar menos que una saliva en una plancha. Pero no es verdad. Es que el reconocimiento de que algo finito no puede alcanzar lo infinito es importantísimo. Porque ahora veremos que si la actitud no es la del primero, del estoico, que guarda esos deseos y dice que son malos y los rechaza, éste ha cometido un error, que es confundirlos con la realidad. Y por lo tanto, por eso, San Juan Pablo II, lo que nos pide es que nos abramos, pero nos abramos a lo que él nos ha dado y nos convirtamos en el místico. Y el místico no es una persona que tiene manifestaciones extraordinarias, como es una levitación, o que te salgan unas llagas, las mismas que tuvo Jesucristo. Los estigmata. No. El místico significa una persona que se abre a Dios y le dice, Señor, yo sé que tu apuesto está en él o mío en el corazón. Yo sé que tú eres el único que puede satisfacerlo. Yo me abro para que tú me des lo que tú creas conveniente y yo quiero serte fiel. Sí, a lo que tú quieras. Que es exactamente la actitud de la Virgen. No la actitud del adicto. ¿El adicto qué hace? ¡Wow! ¡Ahí hay algo bueno! ¡Guau! ¡Dámelo! ¿Habéis visto que a los niños les pasa? No sé si tenéis hijos pequeños. Intentáis darle un helado. Ayer me enviaron un vídeo y me hizo mucha gracia de un sobrino mío. Tenía un cuenco inmenso en su falda. Entonces coge una cuchara más grande que él y coge helado, todo lleno de helado, intenta metérselo en la boca, pero no le entra porque no cabe, porque la boca es más pequeña que la cuchara. Y entonces en el intento mete la boca y hace un trozo del helado. ¡Puah! Y se cae en la silla donde está sentado. Es exactamente lo que nos ocurre. Intentamos tomar todo el helado, pero la boca es muy chica. Y entonces nos frustramos. Entonces eso es lo que yo quiero que os quede claro, que el místico lo que hace es Señor, yo sé que todo el helado está aquí. Señor, yo sé que no me voy a poder comer todo ahora. Voy a empezar a tomar cucharaditas de helado, lo voy a probar y voy a decir, ¡ay, qué cosa tan rica! Esa es la vida sacramental. Eso es la concepción sacramental del mundo en que vivimos. Saber que es signo, que es imagen de lo que todavía está por venir. Y saber disfrutar. Yo sé que esto no es lo definitivo, pero disfrútalo. Dios quiere que aprendas a disfrutarlo. Dios no quiere que estés en una dieta de la cual te vas a morir porque no comes nada. Entonces dice aquí, Dios es grande y tiene poder de satisfacer todos nuestros deseos y anhelos. Y fíjate la frase de San Agustín, que fue un tío que probó de todo, ¿eh? Sabéis que tuvo un hijo con una criada que tenía y va y le pone adeo dato, que significa en latín Dios me lo dio. Sí, hombre, sí. Si no hubieses hecho algo, no te lo hubiese dado. O sea, y él, que experimentó muchas cosas, acaba escribiendo sus confesiones en el primer capítulo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, San Juan Pablo II hace una disquisición, tiene un programa filosófico que soporta lo que él está explicándonos. Y está diciendo, la verdad, es verdad que es objetiva y viene de Dios, pero la verdad siempre tiene una resonancia objetiva en nuestro corazón. Cuando tú experimentes la verdad, esa verdad que te llena, tendrás un gozo que es un poquito de lo que el Señor te tiene preparado. Cuando tú haces una cosa bien y estás orgulloso porque has hecho lo que tenías que hacer, tendrás una experiencia de gozo de aquel bien. Y cuando tú experimentes la belleza, yo no sé si lo habéis hecho, pero todo lo que tenga que ver con la pintura, la música, la escultura, el cine, que son cosas que uno dice, me abro y digo, ¡guau! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Tienes que decir, ahí estás experimentando, ahí está Dios. Y por lo tanto, la resonancia es un poco y no siempre es engañosa. Sobre todo, cuando es una resonancia de algo objetivo y real que está en Dios. Seguimos. Esto es lo que hay que hacer. Dios lo que quiere es que nosotros seamos capaces de abrir nuestro corazón y de decirle, Señor, entra ahí, purifica, redímeme, que fíjate cómo me ha dejado el pecado. Y el Señor dice, no te preocupes, si yo para eso he venido y yo te voy a hacer partícipe de lo que yo soy, de mi propia vida y yo te voy a hacer feliz. aquí en la tierra también. Hay un santo que todos conocemos que es San José María que dice, no son felices en el cielo los que no han aprendido a ser felices en la tierra. Nosotros tenemos que aprender a ser felices, tenemos que aprender a disfrutar las cosas de la tierra. No podemos hacer, como a veces decía mi madre, medio serio, medio en broma y decía, es que en esta vida todo lo bueno o es pecado o engorda. Pues no, no es verdad eso. Eso es una visión negativa del estoico que piensa que es que todo lo que le hace feliz aquí en la tierra a poco es malo. Es mentira, no es verdad. Todo lo que te hace aquí feliz en la tierra, si no lo retuerces y lo pones de acuerdo con lo que Dios ha hecho, tiene que ser algo que te lleva a decir y por eso el suspiro, que ¿sabéis lo que es el suspiro? El suspiro es el espíritu. Cuando nosotros hablamos del espíritu es una palabra hebrea que se llama Ruah y el Ruah es el suspiro de Dios. Es ese anhelo que Dios tiene incluso en su propio conocimiento de quién es su verbo y que le ve y que ves que es su propia imagen y él no puede querer otra cosa y ante esa contemplación de esa verdad él suspira y de ahí surge el espíritu que es el amor que el padre siente por el hijo y el hijo por el padre. Os estoy dando una clase de la teología trinitaria. ¿Por qué? Porque la teología del cuerpo no sólo me explica quién soy yo sino que me explica quién es Dios. Sigo adelante. Ahora aquí viene algo muy interesante y he puesto esta imagen de la Virgen Mater Dei dice ahí Madre de Dios ¿Por qué la Virgen es la imagen perfecta del sueño de Dios? Dios tiene un sueño para nosotros y María es la que cumple ese sueño del modo más perfecto. ¿Por qué? Porque no la toca el pecado original y por lo tanto ella no tiene arruga. Es más lo dice la Sagrada Escritura sin mancha ni arruga. Se refiere a la Iglesia pero de modo místico también se refiere a la Virgen María sin mancha ni arruga y se refiere también se refiere también a que María tiene una actitud mística de abrirse a Dios y decirle a Dios lo que tú quieras. ¿Cómo lo hace ella? Encuentra que el ángel le cuenta un plan que es totalmente diferente a lo que ella había pensado. Ella ha pensado con José en el que no van a usar del matrimonio porque ella no quiere tener el privilegio que todas las judías tenían en la cabeza y era que las mujeres eran tan maltratadas pero que la Sagrada Escritura decía que el Mesías iba a venir de una mujer. Entonces todo el mundo soñaba y decía hay que tener cuantos más hijos mejor porque esto es como la lotería mientras más billetes tenga a lo mejor te toca. Bueno pues la Virgen que en cierto modo ante eso y por su relación con Dios había visto que ella quería como entregarle a Dios hasta ese posible privilegio y ella hace algo que es verdaderamente sorprendente resulta que Dios le cambia los planes pero si yo he querido ser virgen por ti y le dice Dios no es que vas a ser virgen por mí pero además también vas a ser madre yo te voy a dar todos los privilegios que tienen las mujeres y por eso ella es el modelo perfecto de la teología del cuerpo en ese cuerpo que fijaos que maravilla como está reflejado que ahí dentro se hizo carne el hijo de Dios así que si esto es verdad la encarnación es verdad y el nacimiento de Jesucristo es verdad la materia y el cuerpo es muy importante porque así es como Dios se ha hecho hombre a través de la materia algo que a nosotros nos puede parecer como le ha parecido a algunos filósofos sobre todo a todos aquellos que desprecian la materia y dicen que la materia es mala el espíritu bueno la materia mala y hay que decir mentira la materia no puede ser mala si el hijo de Dios se ha hecho carne la materia no puede ser mala si el hijo de Dios se ha comportado como un hombre como nosotros durante 33 años la materia no puede ser mala si Jesucristo sufre por nosotros y nos salva a través de su sufrimiento la materia no puede ser mala si Jesucristo después de muerto ha hecho que resucite su carne y donde esté ahora mismo Jesucristo que dice el credo que está a la derecha de Dios Padre está con su cuerpo y con sus llagas que son cicatrices que son medallas que nos demuestran y nos recuerdan lo que él ha hecho por amor por nosotros o sea que esto tiene mucha mandanga y esto sí que verdaderamente seduce aquí tengo otras figuras de lo mismo se ven muy mal esta se ve un poquito mejor pero siempre la iglesia ha querido expresar la importancia de que María es verdaderamente madre de Dios la Teotocos que le llaman en él y esta nos vamos aquí ahora a otra imagen que surge también mucho que es esta imagen en que está Jesucristo pero no me quiero adelantar quiero pasarla un poquito adelante esta es la la fotografía es se ve ahí a Jesucristo crucificado ahí a la Virgen y tiene un cáliz en la mano que está cogiendo la sangre que surge del costado de Jesucristo luego hablamos de esto mira aquí también cómo está María en la visitación se ven a los dos niños Jesús y Juan Bautista bueno ahora aquí hablaros un poco de todo esto cómo se conjuga se conjuga porque hay una constante unión entre lo humano y lo divino y esto es algo que es muy propio de la teología incarnacional es decir la teología del cuerpo es incarnacional en cuanto tanto en cuanto decimos el cuerpo es importante porque Dios ha tomado ese cuerpo y si veis aquí hay no sé si alguno habéis oído alguna vez la mandorla la mandorla es una cosa que de ahora en adelante que yo voy a explicar la vais a ver por todos lados os vais a quedar impresionados la mandorla es la unión de este círculo que representa lo humano y este otro que representa lo divino pero esa forma se llama mandorla porque en italiano mandorla significa almendra que tiene un poco esa forma esto es una mandorla es una mandorla que representa lo humano y lo divino pero es que también representa como una puerta una puerta que es representa como la puerta del cielo y a quien te encuentras en esa puerta a Jesucristo Jesucristo como rey y Jesucristo como dueño y señor de esa gloria eterna pero es que esa mandorla es curioso que aparece una y otra vez a veces ponen a la Santísima Virgen como invitación para que entres a veces y además muchísimas veces está representada con estas cuatro figuras arriba de todo se representa a San Mateo arriba a la derecha se representa a San Juan con el águila San Mateo con el ángel el león San Marcos y el toro San Lucas que son los cuatro evangelistas con lo cual está diciéndote la palabra de Dios es un modo de llegar a Jesucristo para entrar por esa puerta en el reino de los cielos ya veréis que no lo he hecho yo me puse a buscarlo anoche ¿sabéis dónde está este? está en San Isidoro es una de esas pinturas de lo que llamamos la capilla sistina del románico y fijaos cómo está aquí representado Jesucristo no sólo como rey sino que además está como el alfa y el omega el principio y el fin y aquí a las esquinas aunque no se ven bien están representados los cuatro evangelistas otra vez ¿por qué? porque el acceso a Jesucristo se hace a través de la Sagrada Escritura de la Palabra y del Pan otra vez ¿veis? ¿sabéis que he representado otra vez aquí a las cuatro imágenes? lo que se llama el tetramorfo son cuatro formas que nos recuerdan a la Palabra de Dios de los Evangelios otra vez lo mismo bueno aquí aquí lo han puesto pero lo han puesto con nombres bueno ha puesto a Pablo ha puesto otra vez en esta ponen a Jesucristo no Dios Padre con Jesucristo en la de esto ¿veis? otra vez representada otra vez las cuatro imágenes del tetramorfo otra vez pero ahora ya con más detalle bien entonces ya me queda muy poco tiempo y en poco tiempo quiero hacer un pequeño resumen de lo que ya va a ser va a ser San Juan Pablo II para exponer de un modo clarísimo esta teología del cuerpo él se ha dado cuenta de la importancia y ha dicho vale yo voy a hacer una exposición de la vida del hombre para que el hombre sepa quién es y luego sepa cómo tiene que comportarse y esa es la primera parte en que San Juan Pablo II dedica al hombre cuatro estadios habla de cuatro estadios del hombre y siempre con escenas del Evangelio él habla del hombre original él habla del hombre terreno y él habla del hombre escatológico ahora explicaré lo que es él habla del hombre original y se refiere a esa escena del Evangelio en el que le preguntan a Jesucristo si a él le parece bien el divorcio y dice Jesucristo que no que no era así al principio y dice vamos a ver pero Moisés nos ha dicho que sí y él dice sí porque por vuestra dureza de corazón pero al principio no era así porque Dios creó hombre y mujer y al hombre le dio ese poder para que dejara a su padre y a su madre se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne y entonces dicen pero vamos a ver ¿cómo que no nos vamos a poder divorciar? hasta los mismos apóstoles llegan a decir hombre si las cosas son así entre marido y mujer pues corre más cuenta en no casarse porque si no te vas a poder divorciar y el Señor les dice es que no era así al principio entonces con esa reflexión San Juan Pablo II lo que hace es una reflexión sobre el hombre original ¿cómo nos creó Dios? es decir ¿cómo era esta hoja antes del pecado? entonces tiene una serie de cualidades son una serie de descripciones habla de la soledad del hombre habla del deseo de comunión que ahí tiene ese anhelo está ahí y habla de la desnudez del hombre el hombre al principio estaba desnudo y no tenía vergüenza no tenía vergüenza porque todavía el amor de Dios se reflejaba y no había el peligro de hacer lo contrario entonces explica San Juan Pablo II que lo contrario al amor no es el odio solo sino que es sobre todo el usar cuando yo uso a una persona no la estoy amando la estoy utilizando para mi propio beneficio y eso es muy importante porque hoy día podemos confundir tan fácilmente el usar a una persona creyendo que la estamos amando primera idea hombre originario segunda idea hombre terrenal pero el hombre terrenal después del pecado original cae y entonces se convierte en este pero el hombre el hombre caído no es solo la experiencia que tenemos aquí en la tierra sino que también tenemos la experiencia del hombre redimido porque Jesucristo se hace hombre y nos redime y por lo tanto nos da acceso a la gracia y al darnos accesos a la gracia lo que hace es que participamos de su vida entonces lo que quiere que su vida nos vaya transformando para que como dice San Pablo acabemos siendo otro Cristo e incluso como han dicho algunos autores en este caso San José María el mismo Cristo yo tengo por la gracia acceso a convertirme en otro Cristo para los demás y este es el gran desafío de todos los cristianos queremos evangelizar no le des mucho la plasta a las personas pero vive de tal manera tu fe que sea tan atractiva que la gente al tratarte y al conocerte digan yo quiero ser como ese esta persona tiene algo es decir no tenemos que evangelizar por medio del de la continua pesadez de repetir lo mismo de insistir sino por la seducción que la gente vea mi vida y diga así es como yo quiero ser y por lo tanto eso implica que tú y yo nuestra propia conversión hay que cambiar no para que le gustan los demás sino para que te parezca cada vez más a Jesucristo y ese cambio y esa conversión y eso es lo que te va a llevar a que tu imagen y tu vida sea atractiva a los demás hombre caído hombre redimido y luego viene los dos cambios brutales son el pecado original y en este en este en este hombre redimido caído y redimido el Papa reflexiona sobre las beatitudes cuando dice y explica que os fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo el hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón ha cometido adulterio en su corazón en cierto modo parece que es como una condena y sin embargo no es así San Juan Pablo II lo que hace es y nos explica que ese corazón nuestro que se ha dejado retorcer por esas tentaciones tiene la capacidad de retorcer y por lo tanto distinguir entre amor y lujuria distinguir entre mirar y ver a una persona probablemente tú vas por la calle y miras y ves ves a muchas personas pero ves a muchas personas pero no las miras es decir ese darse cuenta y decir me doy yo cuenta de que cada persona que yo me rozo que yo me encuentro llevan una imagen de Dios es que son muy fuertes ¿cómo mirará Dios a esa persona? ¿soy consciente de que Dios ha derramado su sangre para que esa persona disfrute la eternidad para siempre para siempre para siempre? ¿qué no es capaz de hacer Jesucristo en la vida de esa persona para que esa persona vuelva a él? esto es alucinante pero es que muchas veces y es lo que nos pasa habéis visto en un aeropuerto con cuánta gente te cruzas qué importante es a veces sentarse y decir pensar que cada una de estas criaturas están destinadas al cielo y que Dios las ama tan intensamente caray tengo que cambiar y tengo que decirle al Señor Señor cambia mi mirada y esto es algo que la tecnología del cuerpo nos ayuda a cambiar la mirada y por último después del pecado original está ese hombre caído y redimido y la muerte determina que el hombre entra en lo que se llama el hombre escatológico que es el más allá que sabemos que hay juicio que sabemos que hay premio que sabemos que hay purificación y sabemos que hay castigo y que luego vendrá el fin del mundo y perdón y vendrá también la resurrección de la carne y luego Dios estará en todos y con todos porque el programa de Dios es que incluso el matrimonio y es otro texto que el Santo Padre dice mucho y dice bueno vamos a ver y cuenta aquello de los saduceos os acordáis era un hombre que había estado casado con siete hermanos y todos habían muerto yo no sé que hacía esa señora con todos los hermanos pero bueno se especializó en esta familia y se cepilló a todos menos el último que también murió y luego murió ella menos mal entonces dicen como burla porque los saduceos no creían en la resurrección luego luego en la resurrección de cuál de ellos va a ser mujer porque ha sido mujer de los siete y entonces el Señor les dice no entiendes nada en el cielo nosotros seremos parecidos a los ángeles y la gente no se casará lo que está intentando decir el Señor es que el matrimonio aquí en la tierra es una imagen es una figura por eso ningún esposo puede satisfacer plenamente al otro porque la plenitud va a venir después con Dios es Dios el que nos creó y quiere casarse con cada uno de nosotros esto es una imagen que se usa no es que sea una cosa estrictamente hablando pero quiero decirte el que te va a satisfacer es Dios y hay un obispo americano que yo he oído mucho y explica por qué y dice lo siguiente dice que el corazón del hombre era tan bonito tan bonito cuando Dios lo creó se quedó tan encandilado con él que le quitó un trozo y se quedó con él y por lo tanto el hombre con ese corazón aquí en la tierra intenta amar totalmente pero es incapaz de amar totalmente porque no tiene un corazón entero para poder amar y por eso va rasqueando cosas y siempre se queda con ese regustillo de decir algo me falta y hasta que no volvamos a Dios y el Señor nos devuelva ese trozo y entonces tengamos un corazón pleno y lleno y entonces seremos capaces de amar para siempre y ese amar para siempre para siempre será en el reino de los cielos esto es lo que es el hombre y ahora ¿cómo se tiene que comportar el hombre? y San Juan Pablo II dedica dos vocaciones una el celibato por el reino de los cielos que es un matrimonio adelantado ya estoy casado pero no he consumado mi matrimonio y el matrimonio que es una imagen de lo que está por venir y por lo tanto habla de las relaciones entre el celibato y el matrimonio el celibato ayuda al matrimonio a saber cuál es el verdadero matrimonio al cual hay que esperar el celib aprende de los casados la fidelidad y ese amor que tiene porque San Juan Pablo II insiste que todo lo que te va a dar la clave de si estás acercándote a Dios si continúas adelante en ese camino es que ames como Dios ama y el amor de Dios es libre nadie te puede forzar es total no puede ser un poquito tiene que ser fiel y tiene que dar fruto y este es el test que va a comprobar si tu amor va en esa carretera que es el diseño que Dios ha preparado para que puedas llegar a tu destino me he pasado siete minutos si si esto último lo que quería decir es que es decir Dios espérate he perdido yo el hilo Dios las características del amor de Dios son uno que es libre nadie me puede forzar amar a Dios tiene que ser porque yo lo elijo ese es el riesgo que ha tomado Dios segundo es que tiene que ser total yo no puedo amar a Dios un rato o no puedo amar a Dios un fin de semana o no puedo amar a Dios hasta que llegue lo difícil Dios me exige que su amor su amor es total por mí y derrama hasta la última gota para que yo aprenda que así es como tengo que amarle yo a él total el tercero es que el amor de Dios tiene que ser fiel es decir yo no puedo engañar a Dios con otros amores por eso dice él en las casas de la escritura que nosotros no podemos tener dos señores o amamos a uno y odiamos al otro o al revés pero nuestro corazón no puede estar dividido y por eso pide Dios que seamos fieles y por último el amor de Dios siempre 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 tiene que dar fruto y esa es la vocación original cuando el Señor al primer hombre a la primera mujer le dice creced y multiplicados y llenad la faz de la tierra ¿por qué? porque siendo dando fruto me expresáis a mí y hay un signo más grande de mi propio amor por lo tanto cuando tú ves esto te das cuenta que ese es el diseño de la carretera que Dios quiere que con tu deseo de felicidad seas seas ames libremente totalmente que ames fielmente y que des fruto y ese es el camino que te llevará al destino final de la gloria eterna con Dios para siempre para siempre y yo creo que ya hemos tenido más que suficiente y os agradezco mucho vuestra paciencia aplausos